...pastabase de cocaína. Y momentos de tensión vivieron vecinos en Recoleta luego que un camión de basura arrasara con todo a su paso. Al menos nueve vehículos fueron impactados por él en un accidente que se habría originado por una falla en los frenos que los mismos trabajadores habrían informado hace una semana. Nadie esperaba este desenlace para lo que debía ser un simple recorrido de rutina y que se transformó en un dolor de cabeza para los vecinos de Recoleta. Al menos así lo alcanzó a registrar una cámara de seguridad en donde se ve a un camión de basura arrollando a por lo menos tres vehículos que se encontraban estacionados. Pero la cuenta no se quedaría ahí. De partida no había pasado nunca. Y bueno, chocó como nueve vehículos el camión de la basura. Y bueno, como pueden ver ustedes, a mí me perjudicó tres vehículos que tengo, unos vecinos de más arriba, de más abajo. Arrasando con todo a su paso, un total de nueve vehículos fueron impactados por el camión de basura en un choque múltiple que se extendería también hacia las propiedades de quienes viven en el lugar, afectando el frontis de una casa, así como un poste de electricidad y las cañerías del vecindario. El auto entró a la casa y gracias a unos muebles que habían afuera, que era un sofá grande y un mueble de cocina grande igual, que no pasó hacia adentro, a las piezas. Se cayó todo, inclusive hasta el poste de la luz que está adentro, está por caerse. Lo más preocupante es que todo esto habría sido provocado presuntamente por una falla en los frenos del camión, que según testigos, el mismo conductor habría informado a la empresa hace aproximadamente una semana. Los mismos jóvenes que andaban trabajando habían dicho que el camión hacía una semana y que ellos habían avisado que el camión andaba con los frenos malos. Según los comentarios dicen que no es el único camión que anda con los frenos malos, que hay varios. Gracias a Dios nos sucedió algo más grave, que hubiera venido bajando gente, que se hubiera metido entre los vehículos, imagínate, estaríamos contando otra historia. Desde la municipalidad desmintieron que el camión se encuentre con fallas técnicas, ya que contaba con la mantención al día. Asimismo comunicaron que la empresa se hará cargo de todos los daños. Y aunque fueron únicamente materiales, no deja de ser una preocupación para los propietarios de los vehículos que, en algunos casos, vieron afectadas sus propias herramientas de trabajo, al tratarse de una pérdida total. Este furgonio trabajó con el otro, entonces, todos estos días, este al menos va a quedar parado, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Y los perjudicados somos nosotros. Porque la municipalidad en este caso, claro, va a decir, no, el seguro responde. Pero ¿y los días que de trabajo? Igual nosotros trabajamos en las ferias, mi hermana y yo, y ahora no vamos a poder hacer nada porque pérdida de la mercadería que nosotros teníamos ahí adelante se quebró porque es losa, cosas que nosotros vendemos y ahí quedó todo. En los próximos días, la empresa deberá solucionar algunos de los daños provocados por el camión de basura, mientras que la municipalidad realizará una investigación para conocer los motivos que provocaron este múltiple choque en el que nueve autos fueron impactados.